Música Música Amor que viene sentando, amor que viene sentando Música Música Estimamos nuestro mundo, sin pensar en el cariño Cuando más piso el cheque, y por el desagarte, no se juntan los caminos Pretendimos el destino, bajando a los ojos dos Y en la vida me cuenta, en su favor caminar Cuando más o menos se oye, cuando más o menos se oye Al final y en su final, al final y en su final Cuando más o menos se oye, cuando más o menos se oye Música 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 Música